Se ha ido la comisión Ah, que se ha empezado, ¿no? No, no Va, suerte Se ha tocado Ay, muy bien Administración, me encanta Me voy a poner castle y voy a cerrar ventanas Sí, claro Estoy viendo que nos van a entrar por ventanas Va a pillar un chine Viste ahora como se utiliza el lesión Que ahora ya no se utiliza Tirándolo de uno en uno ¿Por qué? Porque ahora se suele hacer Esperarse un poco Con la partida Y cuando veas que te están entrando Por algún lado en concreto Tiras ahí los que tengas Por si te vienen Y te tiras para atrás Y si te van a entrar por ahí O te rusian o algo Pues se cortan los 3 lesión Le quitas 30 de vida Y se tienen que quitar 30 pinchos O sea, le quitas unos 40 Cuenta de vida O sea, tiene que ir a cuidar los 3 a la vez No se quita los 3 a la vez Tiene que ir a cuidar los 3 Tiene que ir a cuidar los 3 Que rompino o rompino Quedan 10 segundos Río drones 5 segundos para la inserción Pared protegida Los atacantes han localizado el contenedor biológico Enrique Tiene que ser el puto de bienvenida Vamos a tirar o lesion en escaleras ¿Te mueres? Queda un enemigo No, en escaleras, en escaleras Fue en escaleras Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete que está el otro compañero, vete Tu derecha, en escaleras está Vete que se ve Los defensores eliminaron a los atacantes Salta, coño, salta Se movió el escaleras No hay problema, tenía pinchas por todas Siento bueno que tienes, de la lista Ya, pero podríamos haber terminado primero Si hubiesen salido, cabrón Joder, la Twitch ¿Cuánto blindaje tiene, tío? Me voy a llevar un viejo conocido Bueno No, no, no pasa, no sé ni jugar con él Ponte el Thatcher, que es el más viejo del juego ¿Lo sabías eso? ¿Qué? El Thatcher, que es el más viejo del juego Personaje más viejo del juego Tiene, no sé si son 59 años o algo así No sabía No he mirado ni los nombres ni las fichas ni nada Me acuerdo cuando pusiera la mira Que de española tiene lo mismo que yo de... De cura ¿Que tiene lo mismo que tú? De cura Ya está ¿De dónde es la mira? O sea, de España ¿Española? Pero no es española No es en Londres Ya, ya, pero te digo Que no te dice de dónde es 5 segundos Lo voy a reventar, eh Buen trabajo El condenador de riesgo biológico ha sido localizado ¿Vaya a la posición de... Lo voy a reventar Ah, no, se pasaría a FIUS Suficiente Lo voy a reventar ¿La se pasaría? ¿La se pasaría a FIUS Lo voy a reventar ¿Cuando los Bueno, si ves que tal te mueres, bro ¿De debajo? Esta la mierda, joder, los cojones Osea, le mete un puto cargador y no muere, lo que pasa Me pone muy mal a hostia Vamos, pum, ¿ahora? No lo voy a acordar de jugar Escucha, me uno a un grupo de unos amigos y te invito A jugar Rainbow, vale A ver Cúblate, aliado en el... Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada Interrumpan el proceso de asegurar el contenedor ¿Por qué no has cargado ni en la candela? Defensores neutralizados, vencen los atacantes Lo he visto, eh He hecho así, digo ¿Te he visto el tirado de la candela? Dios mío Ese fue el que dejé yo a Ana Bueno, estaba a dos tiros ¿Qué asco de juego, tío? ¿Qué asco de la mesa esa, eh? ¿Qué? Maestro, maestro, maestro Maestro, para vacaciones No le dispare si no está abierto con todo No sé cuándo está abierto Hay uno que es Platino 3 y no ha hecho nada O sea, ha muerto dos veces ¿Lo has visto? El día de Van Gaven Van ¡Shh! Es verdad A ver, a ver, a ver Tranquilo, que eso es un juego No hay una botella, Chris No, pero es que me da mucha rabia Joder, tío Otra vez ya se me empezaron a meter mierda en el ojo Tío, me da agua en la puta Que parías alente Qué asco Tío, la pregunta Faltan 5 segundos ¿Por qué cojones me he puesto...? ¿Por qué cojones me he puesto...? ¡Protegan el contenedor de riesgo biológico a toda costa! ¡Se almo en la mierda! ¡Estriego el alfa, brin y atrapa! ¡Bolas toxinas! ¡Y una bala yo lo rompía! ¡Callao! 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 ¡No! ¡No gritos, please! ¡Que no gritos! ¡Callao! 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 ¡No, no, tío, tío! ¡No, tío! ¡En baño! ¡Nos están entrando por todos los lados! ¡Chaval! ¿Llegamos a meter tu hermano o tornado? Aquí estamos ya. ¿Llegamos a meter tu hermano? ¡Cambio de cargador! ¡Hostia puta, tío! ¡Me han matado en tu cara, eh! ¡Me han matado! ¡Tú! ¡Solo que era un ejército de los defensores! ¡Ya, chaval! ¡Mira, loco! ¡Silencio! ¡Si ves que tal! ¡Vale, a tuyo! ¡No miréis cámara ni hagáis nada, chicos! ¡Tranquilo! Vosotros moriréis y quedáis flipando y quejándosos Cuando uno muere, se calla Y como Maxi me dice Jagger en cocina y cámaras. ¡Punto, no! ¡Hola, tío! ¡Cómo me ha matado! ¡Este juego es una mierda! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Cuando estamos entre partida y partida! ¡Joder! ¡Para hacer mentira, hijo! ¡Ay, Dios mío! Tenía la partida y me cago en... Ya se pone a trolear el... El friki loco A ver, ¿qué me pongo? Que me gane la cuenta que ha peleado Y un plata uno me tocan mucho los huevos ¿Qué? Que ganemos, joder La verdad es que yo no entiendo Como puede haber un Platino 3 si que... No es que pueda, la verdad Localiza el encontredor de riesgo biológico Nos estamos jugando nosotros Que soy, que soy David Dime ¿Se va a meter tu hermano? Para hacer spot No, está de adaptación Bien hecho Contenedor de riesgo biológico localizado Este vacaciones se vicia Sí, pero no está... No se lleva a la pelea Está en las islas Para ahí... Y... 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 Muy malo... Se lleva igual El tío en la paleta Bueno, entonces la chavala Le deja... Y se lleva ahí a la pelea Y se lleva ahí a la pelea 5 segundos para la inserción ¡Ah! ¡Vayan a la posición del conqueror님! T- N... Cariño no eres tú, soy yo Pero el que se va a viciar También soy yo ¿Para defender? Estamos en partido No te vamos a decir nada Cuidado arriba la ventana Estoy maniaco en el láser Es más malo que el hambre colega Reponiendo cargador Unen el contenedor de riesgo biológico Solo queda un enemigo Cambio de cargador Es más malo tío Es increíble Pues el platino 3 El pavo este que lo tengo que revivir Baja y se come en cepo El último Jim Van Gavel no sé qué Qué malo que era el tío este Por eso te digo ¿Para qué quieres el rango? Si no te toca un platino 3 Te han muerto las tres rondas Es que es impresionante Yo cuando jugaba a Bruce Lee Un platino 3 Entraba solo Y se los cargaba a todos Domingo ayer Impresionante